El boxeo es uno de los deportes que ha rendido frutos en los 50 años que lleva de historia la ciudad de Cancún. El 30 de junio del 2006 es una de las fechas más importantes para la historia del deporte cancunense, ya que ese día Rodolfo Rudy López se consagró como el primer campeón mundial de Quintana Roo. En alguna parte de mi vida mi papá me decía que yo haga algo bien en mi vida. Dice cuando uno viene a este mundo debe dejar huella en algo, dejar huella cuando aunque uno ya se vaya de este mundo y digan ¿Quién fue Rudy López? Ah Rudy López fue el primer campeón mundial de Quintana Roo. Ahora sí que nos tocó abrir la brecha del camino que antes se veía difícil, todos pensaban que era imposible lograr un campeonato y yo demostré que no hay nada difícil cuando crees en ti. Ahora sí que yo siempre digo mi tierra maya, mi tierra quintanarroense, por eso me llamaba el guerrero maya. El Rudy López se retiró en el 2014 dejando un récord de 27 victorias, 18 de ellas por la vía del knockout, 6 derrotas y 2 empates. Para Luces del Siglo, Mario Flores.